Cada paso que damos, la tierra nos mira Protegemos el aire, la vida respira Cuidemos las aguas llenas de futuro La naturaleza grita, su llanto es seguro Es un llamado, juntos lo haremos Inspira la vida, respira el océano Cuida los bosques, no veas lo lejano Caminemos juntos hacia un nuevo amanecer Bajo el mismo cielo, podemos renacer Los árboles crecen, son héroes callados Tan fuertes, tan sabios, siempre a nuestro lado Unámonos todos en esta misión Financias